hola familia solete buenas tardes en el vídeo de hoy os traigo la compra mercadona bueno por aquí tengo la compra y no sé si lo veis por ahí 328 con 24 euros se nos ha ido la casa por la ventana a ver si es que talía compra que si la leche que si tú que si lo otro y es que se nos ha ido la casa por la ventana en fin que nada que aquí tenéis el vídeo con toda la compra eso sí os quiero matizar que es lo que no veréis es agua porque eso directamente lo bajaron abajo y fue agua mineral natural para niños 1 agua mineral natural de litro y medio 5 packs de 6 botellas agua con gas de la pequeñita 2 agua con gas de litro y medio 5 y 2 garrafas de 8 litros de agua natural normal he dicho así plan muy rápido pero bueno todo el agua aquí no lo veréis porque eso se quedó directamente abajo bueno sigo diciendo como sabéis este pedido lo hacemos online desde la aplicación soy súper y por 7 euros con 21 no lo traen a casa y para mí es súper 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 cómodo desde que lo he descubierto que no consigo otra forma de ir a comprar la verdad bueno que no voy a comprar lo compro desde mi casa está la maravilla y nada que no me enrollo más porque el vídeo un poquito largo así que seguimos con la bolsa aquí tenemos dos compotas de adrián de estas que te vienen en tarritos y son dos tarritos estas son de 5 frutas y estas de plátano naranja y galletas otras dos dos de plátano naranja y galletas y dos de 5 frutas luego tenemos por aquí esponjas de esta de doblación que te traen por un lado que arrasca y por otro lado que son suavecitas tenemos gel de baño frutal mirad me compro este tónico astringente que es sin aceite porque mi tónico se me había acabado y está buscando tónicos como una desesperada y no encontraba y encontraba este en mercadona y pone refresca tonifica y elimina la imperfección obteniendo cómo resulta una piel matificada apto para pieles grasas y o con tendencia apneica y ácido salicílico aplicar con un algodón sobre la piel seca del rostro y cuello evitando la zona de los ojos utilizar mañana y noche después de la limpieza diaria en caso de contacto directo con ojos aclarar con agua en fin no sé me ha gustado un montón y voy a ver si lo pruebo luego a esta esponjita que te trae cada esponja para desmaquillarte vamos a ver pone que son vegetales voy a probarla luego tenemos por aquí cereales que son esta es la marca que me gusta para los dos para los pequeños porque utilizan los dos tanto clara como adrián clara en el vaso de la leche todavía le seguimos echando muy poquito pero todavía y nos gusta esta la de nesle 8 cereales con galletas luego tenemos más paquetes de toallitas 1 2 3 4 y 5 paquetes de toallitas de estas de 80 toallitas frescas y perfumadas y luego de estas que son las mismas pero de sólo 24 que son para el carro 4 paquetes son las mismas nada más que el paquete un poquito más fino y es para la silla para el carro luego tenemos por aquí arco dentales mi gel brillo secado rápido ya sabéis que esto después de pintarme la uña siempre siempre me lo he hecho y es una maravilla me dura el la pintura de la uña muchísimo más se seca muchísimo antes y deja un brillo increíble luego tenemos por aquí un cepillo de dientes para clara de vampirina y por último una mascarilla peeling de limpieza de paro y profundidad bueno y para terminar de la bolsa aquí tenemos la última bolsa ya os he enseñado antes que había cogido un medio pollo bueno pues aquí hay otro medio pollo y mirad el precio del kilo a 2.55 y luego cogí un pollo entero para hacerlo entero en el horno y mirad el precio del kilo a 2.75 entonces me ha resultado increíble por eso he cogido medio y medio un pollo entero me ha salido más barato que si lo cojo lo que es entero entero en fin mi explicación más cosas luego tenemos por aquí costilla para churrasco mirad que pedazos costilla mamá esto va a estar increíble tenemos por aquí petit de bolsillo gelatinas de sabor fresa mantequilla tulipán como no y para terminar tomate natural rallado siguiente bolsa creo que ha ido congelado si es lo congelado y son dos bolsas de cebolla de esta que ya te viene troceada pues dos bolsas una bolsa de zanahoria en rodajos sepia pequeña que ya te viene limpia una bolsa de filete de merluja y una cola de rape de cabajas siguiente bolsa tenemos por aquí molde de estos de aluminio que ya sabéis que yo lo utilizo para cocinar en mi horno tenemos zumo de este de recién exprimido de naranja un bote de saladitos bueno esto lo gastamos en mi casa a porrillo por aquí tenemos la kitty como no después una bolsa de snack de gamba están buenísimos huevos 12 huevos frescos de la m no sé por qué yo prefiero mediano luego tenemos por aquí cuatro yogures de estos que son cremosos y que no necesitan frío aunque también los puede meter en el frigorífico y ahora por aquí como podéis ver muchas compotas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis compotas de fruta variada ¿qué más? uno, dos, tres, tres de manzana y plátano y cinco de fresa y plátano y aquí tenemos pastillas para el lavavajillas de estas clásicas ya sabéis yo utilizo las más baratas y nos salen buenísimas a mí el lavavajillas me sale siempre perfecto luego tenemos para aquí bolsas de basura esta de 30 litros que son las que usamos para el cubo de la basura y esta de 10 litros que las utilizo para llevarlas siempre en el bolso de la silleta pues para cualquier emergencia de un pañal o cualquier cosa siempre me gusta llevar unas cuantas bolsas luego dos fragones estos de microfibra absorbente que son los que yo utilizo después valletas, la valleta para el polvo y dos valletas de microfibra para los cristales ya sabéis que yo no sé vivir ya sin estas valletas desde que las descubrí es que no puedo vivir sin ellas después tenemos por aquí dos cajas de pañuelos de papel yo como sabéis tengo alergia y el papel este entre los peques y yo las cajas estas vuelan en mi casa así que bueno dos cajas para todo el mes después tenemos por aquí una alergia con detergente desinfectante ¿qué más tenemos? barritas de pato y pavo para mi kitty y otro par de barritas de pollo e hígado para mi kitty te traen 10 ¿vale? cada una luego un paquete de rollos de cocina estos de compacto absorbente pero nos gustan estos que son este morado son un poco más caros pero no sé como que absorben más y hemos cogido un paquete de 6 y por último de esta bolsa tenemos por aquí unos sobrecitos que son polvo activo para el WC vamos para el váter tú le echas y perfumas y es antical así que bueno lo he visto en el tiktok que lo utilizo mucho más fuerte yo nunca lo había probado y digo vamos a probarlo siguiente bolsa una caja de leche entera y otra caja de leche semi ya sabéis que esto no lo suelen traer como en palet pero esta vez se ve que lo han ido metiendo en bolsas así es que voy a ir poniendo por aquí bueno ahora tenemos por aquí harina de fuerza que es con la que hago el pan y tenemos dos paquetes de zumo de naranja sin azúcar añadido dos paquetes de estos que son de 6 cada uno siguiente bolsa medio pollo que salía más barato que un pollo entero bueno entonces lo he cogido así luego tenemos aquí de pescadería que he cogido de pescadería no sé si os lo vais a creer no tengo ni idea que he cogido de pescadería yo fresco uy que rica mirad una merluza fresca ni siquiera sabía que la había pedido madre mía tengo la cabeza fatal y he comprado merluza congelada bueno pues ya sabéis merluza fresca ha costado 4,32 una merluza el caso que me estaba dando un olor raro y no sabía de que era claro que era de la merluza bueno queso tenemos dos paquetes de cuatro quesos un paquete de especial fundir y otro paquete de mozzarella ya sabéis que en esta casa otra cosa no pero el queso nos falta luego tenemos por aquí una rosca de lomo bacon y queso ambiental tenemos unas tortillas de patatas con cebolla ay mi adrián ay mi adrián tenemos maxi york finas lonchas dos paquetes uno de maxi lomo finas lonchas otro de mortadela normal otro de mortadela de pavo finas lonchas de pechuga de pavo queso abarti un pack de cuatro paquetes de salchichas de estas franjus y pollo ya sabéis que estas tiras de pollo nunca nos faltan y siempre pedimos pollo al natural y pollo al horno también pedimos siempre bacon en cintas mirad una cosa nueva que han traído y que he preferido probarlo para clara es pechuga cocida para hacerla dos minutos a la plancha para clara mirad no se tiene muy buena pinta y encima a lo mejor esto es que lo puedes dividir no se si lo veis viene con las tijareto y puedes comerte dos días eso si que toca super pronto es 16 de mayo ya estamos a día 4 pero bueno esto para estas próximas semanas luego tenemos por aquí salami salchichón y chorizo extra que más salmón ahumado y palometa ahumada pues esto fue a última hora lo de la palometa porque pensaba que no había echado salmón y si pues mira he echado salmón y palometa así que este mes tengo doble ración después anchoa en aceite de oliva y crema camembert vale queso en crema lo que es este así para los palitos para comérnoslo así y vamos a empezar con esta bolsa tenemos por aquí pechuga de pavo en San Juan y hamburguesas de vacuno un kilo de carne picada a las agobadas filete de pechuga de pavo otro kilo de carne picada y dos hamburguesas de pollo y zanahoria que le han encantado a Clara siguiente bolsa bueno bolsa y paquetón aquí tenemos pañales para Adrián de la talla 5 ya sabéis que aunque es de 13 a 18 kilos pero nosotros ya vamos ya usando esta media bastante tiempo yo creo que es que vienen los pañales pequeños porque es que le están viniendo genial ni se le escapa el pitín ni nada ni nada bueno más cosas en la siguiente bolsa tenemos natilla que están partidas pero bueno ebugs compresa esta vez he comprado las super utilizo normalmente las normales pero estaba en duda de si las super o las normales digo bueno voy a probar las super que creo que nunca las he probado luego toallitas tenemos 1,2,3,4 aunque tiene que haber por ahí más porque he pedido más paquetes de toallitas para el peque por supuestísimo hola madre mía cuando vi el bote de nocilla el grande y yo pensé digo bueno será el otro madre mía pedazo bote de nocilla mamá mía me voy a poner las botas que fenómena bueno luego vinos tenemos la abadía mantrus un rueda tenemos un barbadillo castillo de san diego no sé esta es la primera vez que lo voy a beber y el dulce dulce esto el abadía y el dulce si lo he probado más de una vez pero el barbadillo va a ser la primera ya os diré ya sabéis en los blogs os lo digo todo luego tenemos por aquí un tetradic de chocolate a la taza listo para tomar tenemos donetes pero de estos de mercadona roquilla de cacao tenemos también gel y champú para piel atópica que esto ya sabéis que es lo que utilizamos para clara después el kit enmalte es esto que metes el dedo así y te lo quitas que muchas veces hay mucha gente que me lo ve y dice pero lo que te está haciendo es que me estoy quitando la uña bueno ahora me he comprado de esto como es píldora o como se dice pastillas de alcachofa supuestamente porque es muy 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 diurético y a ver si empiezo no sé yo estoy probando ya sabéis pero aquí no funciona nada bueno yo por si acaso voy a probar luego tenemos por aquí preservativos tenemos tenemos vitamina y minerales ya sabéis que lo tomo todos los días me tomo una pastilla tenemos nata ligera para cocinar un paquete de tres tetrabritas chiquititos y nata montada azucarada siguiente bolsa que se me han escapado unas cuantas cosas por aquí tenemos pan blanco familiar y pan de este que ya te viene cortado de 12 cereales y semillas que creo que es uno de mis favoritos de mis palos favoritos lo que me gusta luego más cosas que tenemos por aquí tenemos croissant de estos que te vienen envueltos individuales porque para adrián todos los días le estoy echando para el cole o un bollo de leche o un croissant entonces he comprado de los dos paquetón para tener pues para todo el mes porque esto caduca el 28 de mayo y esto caduca el 20 de junio entonces ¡Clara! el pan de leche cumple el 28 de mayo y en los croissants el 20 de junio entonces tengo que tener la precaución de esto dejarlo para el final pero así tengo para todo el mes luego tenemos dos paquetes de galletas digestive de chocolate tengo por aquí también tortitas de arroz de estas con chocolate arroz con chocolate y una bolsa de dulces de estos surtidos de dulces 4 euros con 26 vale aquí vamos cogiendo de todo un poco aquí tenemos la siguiente bolsa y tenemos macarrones pende que gracias ya se las pende luego tenemos una bolsa de chupa chups porque a Clara le encanta cuando salimos del cole eso sí casi siempre quiere los de fresa los de fresa y nata pero bueno aquí te trae de coca cola, fresa, limón y fresa y nata luego tenemos por aquí palitos de los camperos siguiente bolsa tenemos por aquí actimel de fresa mirad este snack que he visto que era de chocolate con palitos y bueno no se digo pues para Clara después tenemos caldo para paella mirad estos son la crema de pollo que a Clara tantísimo le ha gustado solamente he comprado dos y es decir para cuatro veces pero a Clara le ha encantado así que que no extrañe de aquí en adelante verlo más por mi casa luego harina fina de maíz harina de arroz y sirope de ágave y es porque todo esto tenéis que estar atentos a nuestro canal de las recetas de Rho porque voy a preparar recetas nuevas azúcar blanca champiñón entero cebolla frita champiñón champiñón laminado después avena molida mirad esta bebida láctea de canela y limón en paquetitos individuales me ha parecido genial para Clara porque yo recuerdo que esta bebida de canela y limón me la hacía mi abuela bueno y me la compraba mi madre y para mí me encantaba todas las veces que lo ocupaba luego tenemos por aquí tortellini con carne pero de estos que ya están deshidratados no de los frescos tomate frito un bote de esta grande otro paquete de zumo de naranja sin azúcar añadido un botecito de chicles de menta estos son para el papá para el trabajo que le encantan y otro paquete de 6 litros de leche entera y nada familia espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya sabéis darle a me gusta dejarme muchísimos comentarios lo más importante de todo suscribiros al canal así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos nos vemos mañana chau 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 chau